Desde Expo Textil 2022, por fin volvió la feria más importante de proveedores textiles acá en el Perú y estamos acá en el Centro de Convenciones Yoke, miren aquí está un visitante, muchas gracias a Intepa que nos ha facilitado las entradas y esta entrada pues es para todos los días así que bueno, hay amigos que todavía no han recogido la entrada de lo que es las invitaciones que sorteamos la semana pasada en el canal así que amigos, si todavía no la han recogido pues avísenme y si quieren ustedes detrás yo tengo entradas así que para que puedan venir viernes, sábado o domingo ustedes me edifican, listo amigos, entonces vamos a iniciar el recorrido acá por Expo Textil a ver, vamos a ver que bien, acá comenzamos en cierres rey que son los cierres por calidad excelencia acá en el Perú ahí está cierres rey miren ahí están los productos con calidad que ofrecen también están conectados amigos de Chile y amigos de México el amigo Raulito te lo cuenta, saludos a Raulito te lo cuenta hola Ludwig ¿cómo estás? elástico y alcalde y también el amigo el castillo de Nicolás desde Santiago de Chile saludos Raulito desde Yucatán sí Ludwig, por supuesto si quieres entrar escríbeme a mi Facebook o a mi Instagram en todos los videos siempre pongo el contacto en la cajita de descripción así que ahí me escribes si no, al finalizar este video yo voy a poner también donde me puedes escribir escríbeme a mi Facebook o a mi Instagram pues bien, a ver, vamos a ver acá ahí están los polos ustedes pueden ver acá mira, Dalila dice acá Pese moda camisas bueno acá ustedes pueden ver todo lo relacionado a los productos textiles Raulito te lo cuenta ¿cómo estás Raulito te lo cuenta? a ver, miren acá ¿qué cosa es? escuela textil ah, Cenati, miren acá está la Cenati no se puede ver, pero es la Cenati y miren acá amigos Chioleca es una escuela de moda que hace diseño de moda miren, qué bonito acá para las mamás con motivos étnicos peruanos miren qué lindo qué hermoso, ¿verdad? acá siempre resaltando la peruanidad y bien a ver vamos por acá después vamos a ir acá donde están las máquinas o tiene que vayan donde las máquinas directo fíjame ustedes ustedes son mis guías hola Beatriz ¿qué tal? la entrada cuesta 100 soles pero yo tengo entrada gratis así que tú dime tú escríbeme y te doy una entrada pero te la puedo dar este viernes así que mira acá hay unos grupos gomelas sí, están lindos los diseños ¿no? ahora vamos por acá acá hay bastantes diseños también acá peruanos ah mira acá mira telas, sabillos para niños miren qué bonito más bal acá podemos ver acá diseños técnicos peruanos miren qué bonito para el amigo Raulito para que conozca buenas ahí está miren qué bonito que hacen los artesanos peruanos ya vamos a las máquinas Patrice si quieres entrar tú dime nomás con confianza yo tengo varias entradas que no han recogido miren qué lindas las albaquitas y acá miren amigos qué bonito miren también acá con todo oh miren para los bebés miren qué lindo los chullitos acá para los adultos también y acá miren tienen cualquier cantidad ya Patrice entonces tú avísame y yo te doy la entrada ¿no? escríbeme por favor al Facebook o al Instagram en todos los videos está mi contacto ahí lo puedes tener en la cajita de descripción está el Facebook o el Instagram y puedes escribirme por ahí miren oh qué hermoso esto buena señora estoy en vivo para mi canal de YouTube ¿de dónde usa usted? en el Tarequipa Tarequipa qué lindo qué lindo está miren justo están acá amigos están los chullos se llaman justo están preguntando amigos de México también están en vivo acá acá miren en Tarequipa miren qué hermosura que hacen en Tarequipa ¿dónde la podemos ubicar señora? en Polka en Tarequipa en Tarequipa que es Polka Polka listo muchas gracias ahí está bueno ahora sí bueno acá está el patio de comidas y vamos 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 hacia las máquinas ahí está miren para que siempre me preguntan tela deportiva de acá creora hilos elásticos para medias también miren ahí está nylon ahí está muy bien miren el palacio del botón en Tarequipa ¿tú también es el equipo Beatriz? ay que genial yo también tengo sangre de Likipeña Beatriz miren acá está el mundo del ah el palacio del botón yo tengo sangre de Likipeña por mi papá así que imagínate el Misty en mí ahí está miren qué bonito esto encaje ah mira encajes y elásticos Zanotti aquí está mira si me preguntan también acá pueden observar de esta marca Zanotti Dafne Import miren qué bonitos los elásticos sí characato de corazón ahí pronto espero ir próximamente a Arequipa para hacer videos para hacer muchísimas cosas allá porque me encanta me encanta Arequipa no pero no voy hace años así que iré próximamente espero que próximamente quiero probar uno riquísimo o copa ahí irá las picanterías uy cuántas cosas quiero el queso helado también sí acá Michelle no no está acá no está acá porque son más que todo para la industria ¿no? y Michelle es alpaca ellos siempre se presentan en Perú Moda no sé si Perú Moda estará el próximo año ya les estaré avisando yo y si deseas también para ojalá que me den entrada y ahí podemos ir todos a ver bueno entonces estamos acá en la sección máquinas acá miren las máquinas para lo que es el la industria textil qué hermosos colores claro por supuesto tienes que ir a Ciudad Blanca te espera por supuesto claro que sí Beatriz voy a ir de todas maneras por supuesto Raulito vente acá yo te voy a pasear por todos lados acá vamos a ir por todos lados Raulito acá en el Perú acá miren ya estamos acá en la sección máquinas a ver qué es esto esto es para estampar a ver vamos a ver miren para hacer los estampados qué bacán a ver vamos a ver uy qué gigantesco de estas cosas wow esto qué es estos son para lavanderías creo para las fábricas aquí están mira esto esto he visto en las fábricas ahí en Intepa y también en las lavanderías ahí en San Juan del Urigancho si no han visto los videos ahí están en el canal pueden ver visitando fábrica Intepa y visitando también una lavandería industrial si en Perú Moda hace tiempo que no voy a Perú Moda es muy muy interesante y muy bonito a ver acá miren están los videos demostrativos y acá están ah ya ven estos son para fábricas estos son para hacer polos estas máquinas ahí están miren ahí cuando visité Intepa ahí estaba la esta máquina para hacer los polos sobre todo los hilos miren entonces ahí están los hilos ven ahí están miren amigos cómo se llama a ver Santoni 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 miren acá en el Perú Santoni es el representante acá representante acá para que trae estas máquinas muchos me preguntan dónde consigo las máquinas para hacer acá los hilados acá miren amigos Santoni jing 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 máquina circular acá acá también otra máquina circular miren acá está funcionando para que vean miren cómo hacen los hilos miren y acá la máquina ha comenzado a hilar ahí después se hacen las telas sí circular el tejido punta exactamente sí acá está la circular para el tejido punto hace frío los voy agregaditos con 20 alumnos sigue está siendo frío Raulito es primavera una primavera fría entonces estamos al 20 alumnos ya aprendió Raulito ya aprendió ya del 20 alumnos todo miren acá también hay para planchar miren qué bonito estas son las que ponen ahí en las fábricas para planchar los jeans las telas todo a ver vamos por acá hola 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 el castillo de Nicolás cómo estás saludos Nicolás desde Chile ahí te veo ahí con Raulito ahí tú en vivo cómo estás eso Nicolás ay qué hermosa máquina miren esto wow eso de Santiago genial miren qué genial miren esta maquinaza ahí está y también por acá vamos por acá cuánto será su costo de esas planchas allá voy a ir donde está Huguito porque Huguito son nuestros amigos nuestros amigos de Huguito ellos ellos nos van a dar los precios también a ver vamos a ver dónde está Huguito mira mira acá ah miren siempre también me preguntan dónde se pueden estar para hacer los los estampados los sublimados acá miren amigos y siempre en Epson acá en Epson estamos bajo huracán sí es enorme Patriz acá en Epson siempre preguntan dónde se hacen los sublimados todos Epson son las mejores máquinas amigos ya espero algún día hacer un video con Epson espero algún día ay pero no traje mis tarjetas hoy no traje mis tarjetas no traje mis tarjetas de mi de mi canal me olvidé bueno no importa ya qué se va a hacer quería presentarme ay no ya bueno qué se va a hacer hoy no me olvidé me olvidé pero bueno pues así es la vida a ver miren estas máquinas ah estas son las las bordadoras también las hemos presentado en el canal acá también para hacer bordados acá miren están haciendo bordados acá miren están miren miren están bordados y son grandes las máquinas uy me están sorprendiendo porque acá están poniendo máquinas súper enormes ahí está miren están haciendo acá los estampados ahí están acá está el nombre nano área estampado acá está todo y son gigantes y son grandotas miren acá con lentejuelas también miren ponen lentejuelas acá guau que genial pero estas máquinas son ay mira ya la vendieron ya ya vendieron esta máquina en serio Nicolás hay mucho calor en Santiago acá estamos muriendo de frío acá en en Lima miren todos estamos abrigados han vendido esta máquina pero no sé qué cosa ah esas son las máquinas pues son lavanderías pues acá está esas son para las lavanderías y bueno acá hay más así acá en short guau qué máquinas estampadas sí son increíbles en short yo quisiera estar en short porque acá está mucho mucho frío miren acá también para los sublimados miren los mejores equipos para sublimados acá está miren al win esa máquina máquina para sublimados a ver dónde está acá está Huguito a ver vamos a el stand gigante de Huguito creo que están ahí los amigos de Huguito a ver Huguito ahí está Huguito ahí está justo el señor que es de las máquinas Soge a ver cuando los veo a mis amigos Huguito ahí está mira justo está acá el amigo mi tocayo Alejandro como está Alejandro que tal estoy en vivo estoy en vivo para ir mi canal bueno mira aquí tenemos toda la línea lo que es las bordadoras en este caso de cuatro cabezales ya ahorita estamos haciendo un bordador de una mariposa ahí está miren qué bonita la mariposa amiga miren una bordadora ahorita está trabajando a 700 puntas por minuto pero ella puede llegar hasta las 1200 puntas por minuto ya todo depende del diseño luego acá tenemos una bordadora de un cabezal ya con un sistema de este pasquidor para gorra y aquí ya se terminó el trabajo miren igual una velocidad de 1200 puntas por minuto luego acá tenemos también una de un cabezal si pueden ver de un área de bordado más o menos de 30 por 40 ok ahorita estamos trabajando con esta la diferencia entre esta y la anterior es que esta si tiene una velocidad de 1000 puntas por minuto ajá la anterior tiene una velocidad de 1200 puntas por minuto ah miren qué interesante muy interesante y luego acá en bordadora también la de 6 cabezales ahorita estamos para hacer una nueva prueba ah ya 6 cabezales también una velocidad de 1200 puntas por minuto ajá y por último que es la que más piden de hecho es esta en la bordadora de 2 cabezales a ver ahí está mira trae 2 cabezales ahorita bueno vamos a ver para que continúe y mira marca Maya amigo esta digamos una de las más vendidas actualmente ahorita está trabajando a 430 puntas por minuto por el tipo de diseño y ahí luego aumenta esta pues ella llega a 1200 puntas por minuto ah que genial además de la bordadora también tenemos máquinas especiales por ejemplo todo lo que es la línea Pegaso en este caso la flat shimmer para todo lo que es ropa deportiva ropa interior ok digamos para acabados profesionales de alta calidad esta máquina estamos modelo largo luego tenemos las basteras automáticas ajá ya con corte de pestaña automático y sistema de succión para que ya digamos llevar tu producción a otro nivel o sea ya sin dejar ningún tipo de de ah esta la frontera ah claro los estacionados más limpios también tenemos lo que son las blunderas y esta máquina esto si quiero que para que la vean con mayor detalle una novedad que nos acaba de llegar de esta máquina es una marca civil talista es para hacer este tipo de trabajo para hacer las presillas ok ah las presillas ajá justo me estoy preguntando donde se fabrican las máquinas bordadoras las bordadoras eso es una digamos se fabrica en China en China sin embargo un dato adicional es que la SBW ya digamos se está fabricando también China y la empresa encargada de fabricarla es Maya o sea digamos bajo toda esa estructura bajo esa calidad también se ha construido la marca Maya por eso es que es una máquina de buena calidad a bajo precio claro esta es italiana miren esta es italiana y tiene con un cabezal brother recordemos que la brother también va con eso claro si muy bien acá entonces miren amigos para que vean miren el trabajo que hace como se llama la máquina perdón este es una cipitali esta es una resilladora resilladora miren también para que miren el trabajo extraordinario que hace no solamente hace digamos el tradicional sino también puede hacer diseño dependiendo de lo que dice también miren y solamente la puede encontrar en ujito amigos en ujito no luego acá ya tenemos también la línea brother lo que es para hacer digamos lo que son los ojales ajá miren los ojales un poco de chantio claro acá este es para los kings es para los kings si miren muy bien y también son una de las más solicitadas bueno lo que es la patronera perdón la patronera digamos para aumentar la producción trabajar en grandes cantidades con una sola máquina como habíamos visto antes por ejemplo acá tiene una plantilla para hacer lo que son los cuellos de camisa digamos por cada uno se puede tardar unos 25 segundos 20 segundos lo que tardaría más o menos una producción de 4 minutos y lo puede hacer en 25 segundos ay que genial y justo también acá tienes una justo me preguntaron por esta máquina de la planchadora esta es ¿no? acá bueno esta es una desmanchadora ah ya esta es una desmanchadora ya planchadora si tenemos así ah ya una mesa de planchado ah sí esa 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 exactamente esa mesa de planchado sí sí acá con sistema de succión ya ya entonces digamos plancha acá normal y acá en este sistema lo que hace lo que es el vaciado y adicionalmente ya puede traer su su pequeño caldero para trabajar claro ahí está Beatriz mira acá en juguito también puedes encontrar la máquina planchadora mira cuánto está el precio esta por ejemplo ahorita en feria tiene un precio de 650 dólares perdón 550 dólares ah 550 dólares 550 dólares Beatriz 550 dólares está la planchadora mira extraordinaria acá en la feria acá en juguito así que puedes venir y puedes comprar tu planchadora acá para tu negocio para tu emprendimiento miren acá está la marca new star y con calidad y con garantía siempre deudito tiene su año de garantía también se instala la máquina hacia el domicilio luego tenemos acá lo que son las llamadas deshilachadoras que es por ejemplo cuando están haciendo los acabados y tienen algunos hilitos que quedan sueltos ya con esta máquina es como si fuese una máquina de cortar cabello mejor que los hilitos para dejar las prendas limpias ah claro también piden más genial genial wow excelente entonces amigos acá pueden observar cuando vengan acá a la feria vengan directamente acá al estando para que puedan ver todas las máquinas miren tienen de todo acá tienen de todas las máquinas toda la línea miren el soje económica claro listo muy bien entonces ya acá para que puedan ver y ya nos vemos listo muchas gracias gracias listo amigos entonces acá en Huguito pueden observar todo a ver entonces vamos por acá para seguir acá en la feria a ver entonces vamos por acá muy bien acá nos ha enseñado bastante nuestro amigo Alejandro mi tocayo acá qué cosa industria italiana maquinaria textil acá está mira todita las maquinaria textiles italianas han venido acá especialmente acá al Perú para seguir acá creciendo en la industria textil a ver entonces sigamos por acá miren este es Acuratex acá hacen tejido de punto no tejido perdón jaja hilos acrílicos son hilos para hacer lo que es todas las chompas no estas son las máquinas aquí están miren están haciendo chompas acá tejidos enhilados ahí está ya ves acá hacen chompas acá mira las chompas así peruanas muy bien entonces vamos por aquí y acá también hay sublimados acá están miren los sublimados y nos está preguntando nuestro amigo Raulito te lo cuenta sí vamos vamos a estar acá ahorita vamos a ir donde los proveedores de tela la cerebro vamos a ir los sublimados me encantan todo tipo de tela excepto orgánico con algodón por supuesto que sí es todo tipo de tela no puede ser orgánico tiene que ser todo lo que es menos algodón no a ver vamos a ver vamos acá para ir a las telas por ahí también he puesto algunos proveedores acá las chompas miren bueno acá está Xiamen Your Great Important Sports hola dónde está hola nuestro protectil habla mister hola youtubera es en el centro de convenciones yoke si tú estás acá en Lima youtubera te puedo dar una entrada he puesto en las entradas las calandrias por favor cuál es calandrias hola buenas tardes dónde queda la feria hola Gabriela queda en el centro de exposiciones yokey acá en el yokey club si deseas te doy una entrada porque tengo una entrada tengo varias entradas que he sorteado pero los amigos no han querido bueno no han podido tampoco algunos pero algunos no me han respondido así que tengo entradas acá y se las puedo dar si muy interesante todo Beatriz acá también para que puedan ver las telas luego funciona el Sport Fabrics acá mira para las telas de deporte entonces se llama Xiamen Yorget Export and Import acá también de China también Shaoy que gran forman textil y miren que bonitas las telas miren si ustedes desean mañana les puedo dar entrada eso hasta el domingo eso hasta el domingo así que escríbanme por favor al facebook o al instagram está en la cajita de descripción de todos los videos que hago ahí están amigos si no también pueden ir a mi perfil ahí en la en youtube y ahí donde dice más información ahí está el contacto de facebook e instagram y ahí me escriben por favor ¿qué es esta máquina? la calandra es la calandra por metro para hacer ese momento ah ya ya después a ver ah lavado de jeans sí hasta cuando está la feria hola arcángel esa está el domingo wow está bacán hola lima algunos no sé no sé no te puedo decir pero mis amigos ya nos dieron bastante información ah la calandria esta es la calandria si ahora ahora me acuerdo si 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 he sacado videos de esto de calandria canguay si se corte láser voy a preguntar ¿cuánto sería el costo de un ploter para voltes? si gracias si voy a contactar investiga todo me interesa mucho dile que es publicidad para que vaya más gente claro que si por supuesto amigo disculpa una pregunta estoy en vivo para un canal de youtube yo hago todo de textiles me preguntan ¿cuánto está la calandria? la calandria está en 22 mil dólares ya en su precio de mercado vendí ya 22 mil dólares a ver ¿quién me preguntó? arcángel ah miguel miguel ¿qué tal? ya su precio de mercado ya su precio de mercado ahorita precio de feria estamos manejando un precio de 18 mil dólares ya precio negociable entre 17 mil dólares máximo mínimo 16,500 ajá ya ahí está ahí está miguel entonces acá está para que sepa 22 mil 18 mil 500 precio de feria la calandria mira sí bastante es de 1 metro 80 1 metro 80 ah genial sí mira porque acá sale grande sale bien grandazo listo muchísimas gracias amigo gracias canguay mira canguay maquinaria sin sumos a ver a ver entonces vamos acá impreso calandro corte en un solo lugar pin track ahí está chévere miguel acá también para hacer todo lo que es y miren 3D es loco disculpa cuánto está el costo en la máquina de chompas espérate todavía no he entrado pero ¿sabes quién te puede vender una máquina de chompas? el amigo de maquitejidos él también trae pero igualito ahorita ahorita vamos a ir donde están los amigos de Intepo porque estoy buscándolos porque ellos nos han invitado ahorita voy a ir ahorita voy a ir Gabriel no te preocupes excelente oportunidad claro por supuesto una inversión muy excelente para los emprendedores Raulito te lo cuenta a ver acá está shimba shimeki somos representantes de shimba shimeki estas son las máquinas también de tejido de chompas ahí también para que puedan ver Peruvian Night ahí está miren también Peruvian Night ahí están haciendo las las telas ahí está miren tejido pues estos son otros tipos de tejido Acuratex es más de tejido de lo que es telas a ver Intepa por supuesto por supuesto a ver Intepa a ver Kampiki ¿dónde está Intepa? para eso a ver bueno acá también hay impresoras al parecer ah etiquetas mira para etiquetas talladoras mira están haciendo las etiquetas impresiones de etiquetas ¿cómo se llama? acá está el nombre ziptec.p oye ¿dónde está Intepa? maquinaria y suministro para la comunicación visual este es para lo que es todo visual es todo ¿no? acá más que todo publicitario ay me perdí jaja qué raro no encuentro Intepa vamos por acá entonces vamos por acá de repente por acá está Intepa mientras tanto vamos siguiendo vamos viendo todo lo que es la maquinaria esto también de chompa a ver Stoll Laura a ver ahorita que salgo hechos y lados con ITESA ah ITESA esta es una ¿cómo se llama? de que es son hilados ¿no? que son bien conocidos acá en el Perú ITESA acá está miren para que ustedes los vean ojalá que me puedan que me quieran dar información a ver Gabriela a ver vamos a ver disculpa hola que tal buenas tardes estoy en vivo para mi canal de YouTube Mr.Vid que tal me pregunta una amiga acá Gabriela disculpa ¿cuánto está el costo de la máquina para chompa? un día los señores listo muchas gracias ahí está entonces vamos a ir a ver amigos ¿qué tal? buenas tardes estoy en vivo para mi canal de YouTube Mr.Vid me están preguntando disculpa ¿cuánto es el costo de la máquina de chompa Gabriela Sainz? 35 mil y 39 mil dólares 35 mil y 39 mil dólares para chompa puede ser ¿cuántos hilos se puede poner ahí? tenemos máquinas que pueden trabajar de 8 colores hasta 32 colores dependiendo del tipo de muestra que quieran realizar claro por supuesto ya entonces acá ¿dónde lo podemos ubicar? en avenida las gaviotas 504 chorrillos avenida las gaviotas 504 chorrillos Gabriela ahí está para que puedas ubicar 32 mil dólares 32 mil y 39 mil muchísimas gracias hasta luego gracias ahí está Gabriela y Tesa la fábrica de hilados exactamente entonces Gabriela ahí está ya respondimos a tu pregunta 32 mil 39 mil dólares las máquinas de hilado de chompas y ahí están haciendo las chompas en este momento acá puedes ver observarse miren muy bien a ver entonces vamos por acá acá hay un mini mini launch que irolo Santiago pedirolo pisco pisco nos tomamos un pisco si o no que dices Raulito te lo cuenta que dices Nicolás un pisco un pisco sour pisco sour a ver vamos por acá ah no hemos ido por acá claro mister ya pues un pisco sour te da ahí está miren hola Selly como está que genial la transmisión por decir por supuesto Selly claro que sí acá para todos ustedes siempre lo primero para ustedes siempre en exclusiva acá en el canal salud acá están las máquinas single para comenzar un emprendimiento textil acá pueden usar lo que es single acá para comenzar acá a a coser ¿no? así comenzamos a coser lo primerito ¿no? si no tenemos algo de dinero vamos a usar a ver entonces ya comenzamos algo pequeñito un emprendimiento pequeñito y ya comenzamos después a agrandar nuestro emprendimiento y podemos también comprar estas máquinas amigos estas máquinas para poder hacer nuestras telas propias acá en el Perú y en el mundo ¿por qué no? hay que soñar en grande amigos siempre si se puede bien entonces vamos por acá que raro que no veo intepa me he perdido yo entonces acá fábrica bueno estamos dando la vuelta para buscar intepa porque la verdad no los veo pero acá hay más empresas de textiles a ver entonces estamos acá en la empresa Walong de textiles amigos acá están los textiles Walong miren ya están trayendo de navidad amigos para ser navideños ahí está aunque este es material sintético este es material sintético amigos bien entonces vamos por acá acá hay una Isabela también de China acá Isabela marca de textiles chinos acá ya pasamos por aquí por esta lavandería que ya vendieron esta máquina está por acá acá también los sublimados a ver vamos por aquí oye Intepa oye no ¿dónde estoy? de nuevo Renzo si estás viendo dime dónde estás o amigos de Intepa dónde están acá está todo lo que es maquinaria bueno aunque están son bastantes que están trayendo acá maquinaria italiana ¿no? máquina italiana pero son más que todo ¿no? para hacer negocios acá en el Perú para traer las export importarlas acá bien entonces vamos ya vamos con la tarea de buscar Intepa porque la verdad no lo encuentro a Intepa a ver ¿qué es eso? esto es para estampados tres colores 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 sí por supuesto se perdió Renzo Intepa jajaja esa máquina esa máquina es industrial buscando Intepa por supuesto vamos a buscar Intepa por supuesto que sí nos ha invitado Intepa y tenemos pues que buscarlo por supuesto que sí idc ah mira acá también ah pero esto es diseño y comunicación idc que son acá textiles pero son más que todo diseño de modas o sea es una escuela de diseño de modas a ver vamos con Intepa ¿dónde está Intepa? ¿dónde está Intepa? a ver vamos a ver Intepa miren estas maquinotas gigantes a ver no está Intepa por acá todavía más maquinarias bueno seguimos en la búsqueda de Intepa ya que está tomando Pisco Sour salud Pisco Santiago Queirolo ahí está Santiago Queirolo Pisco en tres momentos muy tarde primer diálogo de licencia Chetil ahora auditorio vamos entonces vamos por acá para seguir buscando Intepa a ver vamos por acá a ver que alguien le escriba a Renzo ¿dónde estoy? que me diga Mister que le diga que estoy en vivo por favor Renzo estoy en vivo ayúdame ¿dónde está Intepa? vamos a salir de nuevo para buscar Intepa porque la verdad no lo veo perdón a ver está Chioleca a ver vamos por aquí ah por acá no he pasado entonces debe estar por acá ah acá están mira acá está ahí está Intepa ya lo vimos pero no está Renzo hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿estás en los cuadros de mí? sí ¿cómo está? ¿qué tal? ¿estás en vivo? ¿estás en vivo? sí para mi canal de YouTube hola ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? bien estamos claro entonces acá vamos estar acá en Intepa ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? estamos en vivo acá para el canal Mr.Vir acá justo nos están preguntando por todos los textiles ahí está miren acá está piqué simple ahí abajo sí claro ahí está miren el piqué simple de Intepa amigos ¿qué tal? nos están preguntando acá todo lo que relacionaban los textiles entonces acá perfecto no se preocupe ahí para apoyar por supuesto que sí a ver usted explíquenos acá un poco bueno acá es es una empresa es una empresa que tiene ya más o menos 10 años en el mercado es integralmente vertical eso significa que hacemos de tejido hasta el acabado final ah ya perfecto es el mismo orgánico y también tenemos sociedad en parte con filasur que lo proveen y lo es el mismo es muy importante ya tenemos a los portadores también también a clientes nacionales por supuesto miren y también acá siempre preguntan por piqué acá está el piqué amigos pero acá veo piqué con mezcla exactamente ahí está miren para que ustedes vean delgado de este sí claro le doy un kilo le doy un kilo vende intepas ahí en gamarra en gamarra también pues para los emprendedores ahí está exacto ¿no están dando un croquis? claro no manda croquis me están preguntando el croquis no manda croquis no pero le doy ¿puedo dar un formato? ah ya ya claro entonces ¿estos qué tipos son? 31 tenemos 30 24 es 30 y el 20 lo tenemos de línea el 24 es apellido ah ok perfecto ahí está entonces 30 al 1 para que vean ahí está oh qué bonito este Rick yacar miren Rick yacar miren el yacar también para que puedan hacer acá acá miren qué bonito para vestidos miren qué bonito wow esta no había visto está está con novedades acá hay intepa amigos acá pueden venir que están están acá en intepa están 7 yo creo que es el stand 7 el stand 7 perfecto entonces acá en la entrada miren está en la entrada y acá está intepa amigos para que puedan venir y miren toda la calidad de telas que tienen miren qué extraordinaria y todo lo que tiene novedades para ustedes acá en expotextil miren qué bonitas telas acá si es el listado el listado acá pueden me han preguntado mucho por el listado acá está el listado amigos ajá ahí está miren el amigo Raulito dice que acertó con solo mirar es el 30 alumno acá también miren acá también los piqué piqué la cost piqué la cost ahí está piqué la cost miren ahí está Renzo miren ¿dónde está Renzo? ¿qué tal? ahí está Renzo estamos en vivo ¿qué tal? listo claro mira muchísimas gracias acá por la invitación estamos acá en intepa haciendo el enlace en vivo estaba buscando como no tienes idea me va ahí avanzando mira ahí con los pines se han venido gente de Chile venido gente de Estado venido un chico de República Dominicana de Puerto Rico sí justo está acá un amigo de Chile y también de de México están acá en el en vivo en el en vivo muchos saludos para la gente de México de Chile y todo eso de toda la comunidad de Latina acá lo que mostramos son las telas que hacemos las prendas que también están haciendo ahí en el taller ¿no? por supuesto el agobón Pima la gente le ha impactado la gente que viene de otros países le ha impactado el agobón Pima claro el agobón Pima es el segundo mejor agobón del mundo entonces como que el tacto el simple hecho de tocar la tela tú ves la diferencia claro es muy interesante pero bien ahí tratando de apoyar a todos claro usted está preguntando por acanalado ¿cuál es acanalado? el riff acanalado ah ya riff acanalado saludos saludos a Renzo me dice mi amigo Raulito saludos a Renzo de México saludos Raulito a México y a México y a México ahí está pues miren amigos acá están bien también pueden observar acá más telas acá algodón molialgodón jersey para sus emprendimientos amigos acá en Intepa miren acá están dando catálogos para que ustedes puedan venir y puedan darle su catálogo amigos bien bien entonces ya ya estamos ya 50 minutos wow hola ¿cómo estás? estoy en vivo ahorita saludos ahí está el amigo Roberto de Puerto Rico pues bien ahora sí ya ya estoy ya terminando esta transmisión 51 minutos wow jajaja wow ¿cómo se ha pasado rápido la hora? bueno amigos entonces ya lo saben los que quieren entradas y los que no han recogido entradas escríbanme por favor al Facebook o al Instagram ahí las tengo son entradas VIP para que ustedes puedan entrar para que no puedan entrar porque están 100 soles así que venga venga escríbanme y se les doy la entrada bueno ya me voy amigos ya saben escríbanme en Instagram a Facebook por sus entradas nos vemos en una siguiente oportunidad y muchísimas gracias por estar ahí en vivo muchísimas gracias a todos saludos a México saludos a Chile Paulito muchas gracias por estar ahí saludos Nicolás muchas gracias por estar ahí Selly muchas gracias amigas por siempre estar ahí Junior yo quiero mi entrada ya escríbeme al Facebook o al Instagram de Mr. Vida ahí está siempre está acá abajo después lo voy a dejar saludos a Puerto Rico si eso ya Junior perfecto escríbeme links amigos entonces ya nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a estar siempre conectados acá de repente ojalá que nos inviten a un desfile de moda para hacer un video también listo Junior muchísimas gracias muchísimas gracias y nos vemos pronto chao gracias 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 gracias